Las deliberaciones y la jornada del día de ayer intensa, bonita, y las jornadas del día de hoy, incluyendo el apagón cuando Diosdado votaba. Yo venía en el carro, estaba escuchando por radio, y pensé que se había armado una trifulca en la tarima. En el momento de la votación, se han visto casos, no es la primera vez, y habían apagado la luz y se estaban dando, pues. Yo dije, apúrate, vamos apurando para llegar, pues. Pero afortunadamente no fue eso, sino que fue un sabotaje de la luz del Congreso. No se fue la luz en el hotel, ni en ningún lugar aquí, pero alguien quiso decir, estamos pendientes de ustedes. Y nosotros también estamos pendientes de ustedes, oyeron, para derrotarlos.